Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias Presidente, agradecer a todos los miembros de la Comisión de Legislación General y Recursos Naturales, a todos los intendentes hoy presentes, a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos poniendo en consideración, vamos a compartir el tiempo del dictamen, el orden del día número 29, que establece la ampliación del Parque Nacional Predelta en la provincia de Entre Ríos. Pido permiso para leer, perdón Presidente, no se lo plantean porque estamos leyendo el dictamen. Área ya protegida por la ley 24.063 que crea dicho parque. La superficie protegida va a pasar a tener 2.604 hectáreas totales. El proyecto se fundamenta en la importancia de la incorporación al parque de dos ambientes que no se encontraban protegidos, como son la barranca y una zona de campos altos. Y también sobre las características que tiene la zona para poder desarrollar la biodiversidad y se procure evitar incendios en la zona. Por otro lado, estamos tratando el orden del día número 32, que acepta la cesión de dominio y jurisdicción ambiental al Estado Nacional por parte de la provincia de Córdoba, de más de 660.000 hectáreas de superficie, que comprenden los humedales constituidos por los bañados del frío dulce y la parte norte del espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Anzenusa, ambas efectuadas mediante la ley 10.775 de la provincia de Córdoba. En este sentido, con el traspaso del dominio al ámbito nacional, establecido en el artículo 4 de este artículo, estamos finalmente cumpliendo y honrando el compromiso de creación del Parque Nacional y la Reserva Nacional Anzenusa y Bañados del Río Dulce, quedando entonces bajo el régimen de la ley 22.521 de parques nacionales. Se trata de áreas únicas que constituyen uno de los ecosistemas más importantes a nivel nacional y continental. La superficie abarcada ha sido declarada humedal de importancia internacional debido, entre otras cosas, a la enorme biodiversidad que allí se encuentra y al tamaño poblacional de las distintas especies. Señor Presidente, al mismo tiempo y por último, vamos a solicitar la consideración y aprobación del cuerpo del orden del día número 31, que viene del Senado de la Nación con media sanción, con el expediente 69 S.2021, que establece la creación del Parque Nacional y Reserva Islote de Lobos a través de la cesión de terrenos de la provincia de Río Negro al Estado Nacional, efectuados a través de la ley provincial número 5.476. En el mismo sentido que Anzenusa, lo que estamos haciendo es darle condición de parque y reserva natural a un territorio de gran riqueza e importancia científica, cuya fragilidad nos parece que amerita la oportuna implementación de acciones dirigidas a garantizar la adecuada y perpetua preservación. Es un área que comprende alrededor de 18.000 kilómetros cuadrados y posee tanto una porción terrestre como marina que se sitúa en el Golfo San Matías. La superficie abarca el segundo golfo más extenso del país y también concentra una enorme biodiversidad que buscamos y necesitamos proteger. Quiero resaltar, Presidente, también en este caso la conservación del patrimonio cultural de la zona, ya que sus sitios arqueológicos e históricos detallan cómo se ha ido poblando el lugar. Creemos, Presidente, que con la ampliación y creación de estas nuevas áreas protegidas estamos buscando compatibilizar la protección y la conservación ambiental con la generación de oportunidades económicas sostenibles a nivel regional. Diputados, por favor, les pido silencio porque hay que, me parece, remarcar que estas fueron iniciativas originadas en el trabajo conjunto y transversal entre los funcionarios y técnicos de la Nación, de las provincias y de los municipios como también después de esta Cámara sin distinción partidaria. Presidente, estamos dando un paso adelante a trabajar para evitar la degradación del ambiente, como se ha dicho, en esta casa muchas veces queda mucho por hacer, pero este ambiente es la casa que nos resguarda a todos. Estoy segura que apostar y redoblar los esfuerzos en materia de justicia ambiental es también hablar de justicia social y de igualdad. Gracias, Presidente. Y le dejo la palabra a la diputada Carla Carrizo. Va, usted le da la palabra para eso. No, primero tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, por eso no quiere hacer lo que no tiene que hacer.